¡Qué bonita las cosas que hace Aurora Artesanía, hecho con amor en Instagram! Doctor, bueno, tú has conocido a Aurora más que yo casi, porque has estado mucho rato trabajando en su boquita para que ese sueño se convierta en realidad. ¿Qué te ha parecido esta mujer? Estoy impactado, estoy sorprendido, porque aparte de lo que conocimos en un comienzo de ella cuando llegó, ahora me doy cuenta de la tragedia que está detrás de ella. Han perdido su casa, producto de una enfermedad gravísima. Ella nos lo ha querido contar y lo respetamos. ¿De su hija? Sí, claro, de su hija. Así que con mayor razón le hemos puesto empeño para que esto salga bien. No era un caso tan complejo desde el punto de vista técnico. Fue necesario reparar las piecitas de adelante, hacer algunos procesos en la agencia. Reparar algunas cosas menores en las zonas posteriores y ya la tenemos. Estupenda. Creo que les he dicho en algún momento que, ¿por qué elegimos a esta gente? Porque así lo hacemos. Conversamos con algunas personas y vemos quienes tienen una vida de mayor sacrificio, de mayor entrega, que vale la pena ayudar, que vale la pena conocer. Y yo exploré algo que tú no conoces, querido Doc. Porque fui hasta su casa, que no es su casa, entre paréntesis, donde trabaja y hace esta artesanía. Hace unas tortillas de rescoldo exquisitas y además atiende con un cariño increíble. Fui hasta su casa y esto es lo que conocimos y vivimos. Aquí estoy con Aurora. Aurora, qué gusto saludarte. Muchas gracias por recibirnos. Cerca de Colina estamos aquí, ¿no es cierto? Sí, sí. La gente más o menos se ubica. Sí, sí. Cerquita como a 20 minutos. Y aquí te sientes, me imagino bien, como libre. Sí, como estar en Temuco, como estar en el campo, la verdad, las cosas. ¿Dónde tú naciste? Sí. En Temuco, en una parte que se llama Lonco. Lonco Cheplón. Lonco Cheplón. Sí, ahí nací yo. Ahí de ahí me vine a Santiago como a los 13, 14 años de empleada doméstica. Ya, pero cuéntame de antes, cuando eras chiquitita ya, ¿qué recuerdos tienes de tu pueblo natal? Caía mucha en la y había como virio. Ya. Íbamos al colegio y ahí pasamos a sacar los espejos, como no conocíamos los espejos, no teníamos, nunca habíamos visto espejos, no los conocíamos. Entonces, con esos virios nosotros nos mirábamos, le poníamos un nylon hasta negro o algo y no podíamos mirar. Ya. Y ahí conocimos, y en el espejo, mirar en el agua abajo, conocimos el espejo. Nunca habíamos sentido, no sabía qué sentía. O sea, casi no se habían visto la cara. No, 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 nada. Ya, ¿eh? Sí, nunca había, no había espejo. Ya. Sí. ¿Y eso cuándo tenías, cuánto quedaba? Por como 13 años, 12 años. Ya. Ahí ibas a la escuela tú. Sí, a la escuela. Y no teníamos cuaderno, nada. Íbamos con la pura hojita del medio. Compraban un cuaderno, le sacaban la hojita del medio. Y una bolsita plástica y un plato grande y una cuchara plaquí y con eso íbamos al colegio. ¿Te quedaba lejos la escuela? Sí, lejos. ¿Y te caminaron? Caminar harto, con la helada y un zapatito plástico, me acuerdo. De primera no teníamos zapatos, teníamos como un zapatito así nomás, como puesto. Después salieron los zapatos plásticos y eran como los zapatos mejores que teníamos, lindos, porque eran negritos. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Siete. ¿Siete? Siete hermanos. ¿Y todos vivieron esta situación difícil? Sí, difícil. Todos casi inmigraron. Mi hermano mayor nomás se quedó allá con mi papá, pero la mayoría se vino al pueblo a trabajar. Tuvimos una vida, ¿cómo se puede decir? Infeliz. Infeliz porque mi papá era muy, era golpeador de mi mamá y hartas cosas que venían al caso ahora, pero lo pasamos mal porque mi papá llegaba curado, no estaba para afuera y hartas cosas más que no sé. Y mi mamá se quedó igual con el original. Sí, ¿eh? Sí, seguramente el amor ahora lo entiendo, a lo mejor dice por algunos hijos, pero nunca lo pude entender porque yo tengo siete hijos igual y con mi marido y yo lo pude criar bien a mi hijo, sacrificándome, vendiendo, haciendo trabajo, de todo. ¿Y tú decides en algún momento, Aurora, venirte a Santiago? Sí. ¿Por toda esta vida compleja? Sí, claro. Pues la pelea con mi papá, con mi mamá y un día quise defender a mi mamá, me tuve que venir prácticamente arrancando de la casa. Mira. Vine y me recibo una tía y vine a trabajar en un hogar de anciano, me acuerdo. Acá en Santiago. En la estación central, nunca me voy a olvidar. Ya. Porque la señora fue harto discriminadora y además que era, antes la gente lo discriminaba mucho. Sí. Entonces me hacía comer por ahí, trabajaba todo el día hasta las 11 de la noche. Especialmente el Mapuche, ¿no? Sí. Nosotros, Mapuche, fuimos muy discriminados. De repente decían, está ahí en India. Siempre en Satalman, yo no salía mucho. Nada, aquí estaba encerrada y él supe más a Santiago porque no conocía la micro, no sabía dónde ir. Y de a poquito me fui estando con amigas y de ahí me cambié de trabajo. Ahí me fui cambiando como quise yo, no, al final. Ya. Sí. Y un buen día decís irte de Santiago, venirte para acá. Claro. Me quedé sin trabajo y mi hermana justo cuando dijeron, la Aurora está sola, también quiero ir a trabajar, dijo mi hermana mayor porque yo fui la primera que salió. Ya. Arrancando. Y mi hermana se vino también y vino a trabajar y se vino a Colina. Tenía una casita de plástico, de nailo, puro nailo. Yo me quedé sin trabajo y decidimos con mi hermano Francisco venir a visitarla a ella. Vamos, llevémosle cositas tan mal y qué sé yo, fuimos a visitarla. Y después mi hermano me dijo, ¿por qué no la acompañamos? Está sola. Después se arrepintió y yo me quedé. Y ahí me quedé como a los, tuve catorce, quince, como a los dieciséis años. Ya. Y ya ahí me vine a trabajar acá en los, antes había aquí en Colina, había muchas cosas, había tomate, pimentones, haba, choclo, ahora se llenó de gente que hizo casa, los ricachones hicieron todas las casas acá. Y ya al lado vivía mi esposo, donde mi cuña, que mi cuña al lado también tenía una casita mejor. ¿Y el que iba a ser posteriormente otro esposo? Sí. ¿Y era vecino? Era vecino. ¿Cómo fue que se declaró, te buscó, te cortó? No, 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 sino que yo pasaba y yo lo encontraba que era muy mal arreglado, pues llegaba así, no, ese hombre yo no. No, yo que era un mapuchito, un bien mapuchito decía yo. Sí, ya. Pero él empezó a hablarme, hablarme, hasta que me empezó a conquistar de a poquito, y lo que más me llamó la atención, tiraba una piedrita chiquitita en el pizarreño, después que ya fuimos creciendo, tuvimos pizarreño, sacó una casa en el hogar de Cristo, mi hermana, bajó, yo, 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 una piedrita. Sí, ya. Ahí anda mi mapuchito. Sí. Ya. Y ahí pololeamos un poco nomás y los cazamos. Mira, pero para ti es importante el sonidito de la piedra, por lo que es, que es una cosa romántica. Siempre me acuerdo de eso. Sí. Porque cuando dicen, tirándose piedrita, como dicen, papá y mamá se conocieron tirándose piedrita, algo por ahí. Ya. Eso, y yo digo, yo sí, igual digo eso. Puro romanticismo. Tengo un buen marido, un mapuchito de Somolomo, el de Pehuenche, yo soy mapuche. Ya. Y ahí nos casamos al tiro, yo le dije al tiro, si ya está conmigo, que se casara. Bueno. Para no que mi papá dijera que andaba viviendo, hablar, así que me casé con él. Bien. Sí. Y ese matrimonio, ¿no hacen cuántos chiquillos? Siete hijos. Siete. Siete. Ya. Pobrecita empezaste a hacer madre. A los 18 años me casé. Ya. A los 18 años me casé y él se casó a los 21, y a los 26 se casó, y los casamos, y empezamos a vivir, compramos un terrenito al otro ladito, donde tengo mi casa ahora, tenía mi casa ahora ahí, en Manor Orígue, y llegamos en una piecita nomás. Y aquí teníamos la cama, aquí cocinaba con un anafre, y comíamos, lo sentábamos en la cama y comíamos así. Después nos fuimos agrandando un poco más, un poco más, hicimos piezas. De ahí yo seguí teniendo guagua, era como esta cuestión, como que si iba a perder la cuestión se iba a acabar, no era nada así. ¿No tenían tele? No. Entonces fui teniendo seguido, pues el hijo mayor tiene 30 años, los gimelos tienen 27 años, mi hija tiene 25 años, la Carlita tiene 21 años, la Bernadita, la Carlita tiene 20, y José tiene 17 chiquititos, José. Mira, oye, y los criaste, por lo que yo sé, con puro amor. Todo lo que no recibiste, quizás, cuando eras chiquitita, se lo quisiste como hija, se lo quisiste dar a tus hijos. Todo, todo. Yo hasta el día de hoy son grandes, pero yo creo que estoy muy enamorada de mi hijo, lo más importante que Dios me dio, mi hijo, porque yo cuando yo pasé tantas cosas, dije lo más importante van a ser mi hijo, y lo crié como un soldado, como un soldado, porque yo en una población, mi hijo, no toman, no fuman, no le hacen a las drogas, nada, es como soldado, porque le decían, peleaban entre ellos y los hermanos no pelean, se abrazan, se besan. Sí o no, fuerte y claro, le decía, sí mamá, más fuerte, sí mamá. Así, sufría harto, harto, porque trabajando, los había encargado, dejaba la vianda y así, ayudándole a mi esposo, salimos para adelante, saliendo siempre adelante, yo trabajando en todo. Hace como cuatro o cinco años se me ocurrió la tortilla y empecé a hacer tortilla, un pendí de a dos, de a tres, dos vendían, no más de repente, tres, sí, dos nomás, tres nomás de repente. Y un día, yo soy muy creyente, tengo muchas veces, yo sentí que alguien habló a mi corazón y me dice, tú tenés que ser perseverante, tenés que hacer los fines de semana, aunque no venda y una sola. Y me decía, ¿va a hacer pan, señora Aurora? Sí. Y me decía, por ello voy a hacer pan. Y ahí empecé a vender, después me dice, cliente, en el cuaderno, todo, tenía pedido, pero muchas por ti. Y artesanía también. Sí, pues sí. Después empecé con la artesanía porque también yo iba a cuidar los animales que mi papá tenía y siempre andaba haciendo cosas con la mano y mi mamá también es una artesana porque ella hacía pisos, de lo mismo que hago yo, pisos y vendía para salir adelante para dar lo que comer a nosotros. ¿Mirando a tu mamá aprendiste? Sí, sí, ella. Ni siquiera mirándolo, sino que yo aprendí a hablar mapuche, a hacer tantas cosas porque creo que los traigo yo, hago cualquier cosa, me sale nomás. Nunca aprendí a leer, imagínense, que iba al colegio a puro comer porque siempre pensaba en la comida, porque nunca teníamos comida en la casa, decían pan o harina. Un vasito de harina era mejor porque te llenaba más, no había más comer. Entonces aquí es lo que hacíamos, entonces yo... Y a la escuela no aprendes, sino que tú decís, por lo menos ya tengo algo para comer. Sí. Hablemos precisamente de tu dentadura, ¿en qué momento la pierdes? ¿Cómo la pierdes? Claro, un día yo cuando ve que tengo tantos hijos, voy perdiendo el calcio, con calcio. Ya, por los embarazos. Sí, por los embarazos. La matruna dijo eso, el dentista igual, pero aquí como la salud pública no es buena, entonces te dan una hora, una vez las 500, que somos muchos, somos muchos. Entonces no había hora, hay que levantarse a las 6 de la mañana, ese no es el problema, si no alcanzas el número tienes que seguir intentándolo. Entonces nunca pude arreglarme los dientes, nunca, nunca. Bueno, yo decía, pucha, ojalá me pudiera arreglar algún día los dientes. Siempre digo yo, tengo la fe, la esperanza. Digo yo, ojalá algún día Dios me pueda arreglar los dientes, ¿cuándo será ese día? Pero digo Dios, que pone las personas justas, porque el doctor es muy bueno. ¿Qué ha sido Dios para ti en tu vida? No estás enojada, quizás cuando hay gente que se enojaría, lo pasan mal de chica, sufrí todo. ¿No hay un reclamo? No, nada, porque gracias a él yo salí, yo, y mire, yo con un plato de comida para mi familia, con que no le falte la comida y la cama donde dormir mi hijo, a mí no me importa nada más, ninguna cosa más. Entonces así llevaba mi vida, pero me llegó otra situación, porque estábamos tirando para arriba como avión, todo trabajando, todo, y se enfermó mi hija, la de 20. Tuve una hipertensión de ahí mismo, y cayó en la UCI, primero la entubaron, ya era una pota central. Me la dieron de alta, volví para la casa, y dijeron que no tenía nada. Después de la nada, me la agarró Jotayirra y la hospitalizó, y la hospitalizó con un tío comital, ese que dice que iba a morir. Me dice, en 24 horas tu hija va a morir. Y ahí yo, pasamos un terrible, muy mal. Y ahí quedamos endeudados, y más encima lo agarró la ley de urgencias, que cubre de muerte, pero después lo subieron a la sala, y ahí quedamos endeudados hasta el día de hoy. Así se ha ido, que está bien complicada. Sí, todo, todo, todo. Entonces igual la vida de nosotros, yo me mantengo fuerte, porque creo que yo, de mi marido, mi esposo, yo soy la fuerte. ¿Y sientes que Dios te está ayudando? ¿La fe te ayuda? Sí. ¿Tienes esa esperanza? ¿Vos están en manos del Señor? Sí. Si no fuera por Dios, digo yo, que pone gente, porque creo que Dios es el principal aquí, que pone a las personas buenas, que me ha ayudado a levantarme todos los días, ayudar a educarme para que ellos fueran mujeres educadas, ayudar a mis hijos que salgan adelante. Yo igual creo que salió mi corazón, porque sube brotando con mi hermano, igual todavía sube de mi hermano mayor. Y eso para mí es muy triste igual, porque no tiene Dios su corazón, está amargaíto, todo, pero todos los demás están más tranquilos, pero tenemos una vida. Yo amo tanto a mi hijo, tanto que no tuve el amor tanto de madre, de papá, nada, nunca lo tuve. Entonces cuando yo dije, tengo mi hijo, voy a darle todo el amor, así que yo vivo por ello, por ello. Qué bien, Dablarita, la verdad es que es grato conocerte, estar contigo, y ojalá podamos regalarte, lo vamos a hacer todo lo posible, y vamos bien encaminados con el doctor, para que tengas una bella sonrisa, y también te va a ayudar a cambiar, a tener una vida de mayor optimismo, de mirar con tranquilidad a toda la gente, de no esconderse. Sí. Tú no tienes que esconderte en nada, porque eres una mujer maravillosa. ¿Tu vida está a punto de cambiar en ese sentido? Y tú vas a tener una sonrisa más amplia, más libre, porque vamos a ver si uno regala una sonrisa, y nosotros te regalamos una nueva. ¿Cómo se dice regalame una sonrisa en la punta? Eluán Quine Allén. Eluán Quine Allén. Quine Allén. Quine Allén. Quine Allén. 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 Usted me regala una sonrisa. Perfecto, Quine Allén, me regalaría una sonrisa a mí en este momento. Esa es la que yo quería ver tan linda, y seguramente vamos a ver otra sonrisa mejor todavía, en poco tiempo en las manos. Dime, querido doctor, que tan como tú dices, es un muy buen hombre, nos va a ayudar, es un profesional excelente. Sí, sí. Así que nos vamos a contactar con el doctor, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias. Te felicito porque eres una mujer que vale la pena conocer. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, señora Aurora, ¿cómo estás? Hola, adelante, por favor. Ya examinamos a la señora Aurora, vamos a tener que hacer algunos implantes para recuperar las piezas que ella ha perdido. Necesitamos también algunos tratamientos de conducto. Dame una sonrisita. Sin miedo, sin miedo. Hola, señora Aurora, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Hola. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Qué estábamos esperando? Ya. Vamos a comenzar hoy día a trabajar, vamos a hacer el diagnóstico, así que vamos a la consulta. Ya. Ya examinamos a la señora Aurora, vamos a tener que hacer algunos implantes para recuperar las piezas que ella ha perdido. Vamos a hacer algunas reparaciones, limpieza, necesitamos también algunos tratamientos de conducto y ahora que ya está hecho el diagnóstico, la vamos a preparar para la próxima semana, ponerle unos implantes de titanio y así recuperar las piezas que ha perdido, especialmente en la zona anterior que le compromete su sonrisa, que es lo que queremos recuperar. Estoy feliz, ansiosa, ¿cómo voy a ver? Porque mire cómo me veo. Entonces estoy muy ansiosa, de verdad que estoy muy ansiosa y nerviosa, recambio igual, me hago, vengo, estoy así. O se siente una cosa, no sé, especial, porque nunca lo pensé, ¿me entiendes? Nunca pensé que iba a tener esto. Entonces estoy contenta. Hemos terminado la instalación de los implantes con la señora Aurora. Nos fue súper bien. Era un caso muy simple porque la señora Aurora tiene unos huesitos muy gruesos, tiene una gran cantidad de huesos, tanto en ancho como en altura, entonces era bien fácil poder instalarlos, así que estoy conforme, contento. Ya podemos pensar seriamente en una resolución del caso. Vamos a poder instalar unas piezas definitivas, fijas, en porcelana. Así que todo bien, ahora a esperar el momento para ver a nuestra querida amiga Aurora sonreír. y bien, terminamos el tratamiento de Aurora. Hemos instalado sus coronas y ahora yo le voy a colocar su mascarilla porque la idea es que esto sea una sorpresa que podamos ver todos en el estudio. Así que nos vamos rápidamente. Fue un trabajo lindo, quedaron bien las coronas, espero que a ella le gusten. Así que con Aurora, linda ella, una mujer maravillosa, nos vamos al estudio y vamos a ver qué pasa con nuestro tratamiento. Querido Rock, hemos llevado un momento aquí, yo me fui un poquito nervioso. Sí, yo también. Porque es la culminación de tu trabajo y la alegría, espero que así sea, confiando en sus manos, de Aurora en este caso. ¿Dónde dejaste a Aurora? Bueno, Aurora, que está lista, la llevé a donde la maquilladora, para que la deje más linda porque este momento es especial, así que tiene que estar bonita, para que se mire sus dientes, todavía está con su mascarilla, ya no se ha visto. No. Y nosotros tampoco, o sea, yo sí, pero tú no. Sí. Ni las personas en su casa tampoco, así que este es el momento para que lo disfrutemos. Aurora. Así que, venga Aurora, adelante. Mira, te salió parecido al... Venga, conmigo, hacer otra cosa. Adelante, por favor. Aurora, linda, preciosa, acéptate. ¿Cómo está, Aurora? ¿También? Bien. Bien. ¿Cómo se sienta con su... Achagual? Muy bien. Achagual, para que ustedes sepan, es pollo, ¿no? Sí. No se forma, pero un cu. Sí. Nos hemos hecho muy amigos con Aurora, porque lo que vieron ustedes en su casa y el trabajo que ha estado haciendo el doctor, no alcanza a cubrir su calidad humana. Es una mujer muy creyente y que está constantemente también alimentando su fe con los demás. A mí me ha dicho cosas muy interesantes, muy importantes, sobre, por ejemplo, mi señora, que estoy muy dirigida de salud, yo sé que ella ha orado y rezado, para que sepan esa otra parte también. En calidad humana que tiene, Laura, y la gracias por esa obra. Y imagino que has confiado en Dios también para este momento tan importante. Sí, sí. Siempre estoy esperando. Estoy esperando y justo ahora... Perfecto. ...esperando esta bendición. Antes que vamos a lo medular, me gustaría saber, ¿qué material usas para hacer estas cosas tan re bonitas? Esto es trabajado con pita. ¿Ya? Solamente hay un árbol que en la pita es una hoja verde, se trabaja con eso, se saca por hilacha, se seca a siete días y se trabaja con esto. ¿Todo a mano? Todo a mano, cosas centrales, mapuche. ¿Cuánto te tardan a hacer una cosa como esta, por ejemplo? Como una hora, dos horas. ¿Ya? Sí, más o menos. Es rapidísimo. Y ya le he dicho a la gente, pero en Instagram, ¿cómo se llama en Instagram? Hecho con amor. Hecho con amor. Ahí pueden hacer pedidos, amigos, y van a ayudar, por supuesto, a esta mujer que se lo merece. Hay cosas tan re bonitas, mira, esto es más grande, estas más chiquititas, son preciosos. Todo bello, así que ahí van a conocer en Instagram lo que hace mi querida Aurora. Ahí va. Este momento culmine, doctor. Totalmente. Vamos, Aurora, te voy a ayudar para que saquemos esta mascarilla y pueda mostrarnos tu nueva sonrisa. Aurora no sabe el resultado, lo va a saber recién ahora y esperemos que su vida empiece a cambiar aún más porque ya lo saben que ha pasado momentos difíciles, pero Dios la está ayudando. A ella, a su hija, para salir adelante. Y esto va a ser, creo, un momento importante también de alegría que bien se lo merece. Así que mucha atención. Ahí está el espejito para allá, nuestra fisto. Y ahora, ama una sonrisita, sin miedo, sin miedo, porque de aquí en adelante vas a tener confianza plena en mostrar cómo quedó tu ventadura. mira, mira, qué linda que está, preciosa. Te cuento una cosa, es mucho más joven también. Qué bueno, no le salen las palabras, yo lo entiendo, lo entiendo, porque es un momento que tanto esperaba, y por supuesto, gracias al doctor y a todo su equipo, hemos podido, ha podido el doctor, y ha podido ella cumplir su sueño. Sí. ¿De qué manera cambia tu vida? De aquí en adelante mi vida va a cambiar, porque siempre estuve esperando esta oportunidad de, de, que mi hija me la diera algún día, cuando terminara, terminó justo, y Dios dijo, me puso aquí al doctor para bendecirme, lo puso en mi camino, y de aquí, de ahora en adelante, voy a sonreír, porque tenía la plaquita, tenía que andar con vergüenza, sacándomelo, de repente, estaban mis hijos por ahí, escondía, así que fue un sufrimiento de muchos años, así que muchas gracias doctor, con todo mi corazón, de verdad. Y esperemos que nos toque, que se solucione ese problema, si tanto, tu casa que perdiste, que de alguna manera la puedas recuperar, o tengas una nueva casa, y que tu hija goce de buena salud de aquí en adelante. Lo esperamos, y con la ayuda de Dios, en que tú tanto confías, se va a hacer. Y me compré un espejito, Ah, sí. para mirarme todos los días. Permítanme. Y es precioso. Muy bonito. Linda, te ves mi amor, linda por dentro, y linda por fuera. Bueno, esa es la idea, queridos amigos, de estar siempre con la gente que más lo necesita, ustedes también pueden ser los próximos amigos que estén aquí, con el doctor, con todo su equipo, para poder regalarles una sonrisa. Gracias. Nos seguiremos viendo, por supuesto, y ya sabes, por ahí está saliendo de qué manera ustedes pueden participar de nuestro programa. Hasta pronto, nos vemos luego. Te regalo una sonrisa preciosa. Sí, gracias, muchas gracias. 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 Gracias.